Desde la Red de Mujeres y Hombres por una opinión pública con perspectiva de género, exhortaron a la Fiscalía General del Estado a investigar y esclarecer las causas de las muertes violentas de mujeres, pero con perspectiva de género y como feminicidio, y a no relacionarlas con el crimen organizado o narcotráfico, sin contar con una investigación exhaustiva. La representante de Derechos Humanos de la Red, Estela Reyes, dijo que debe cumplirse un protocolo justo, con una serie de parámetros que permitirán conocer realmente las cualidades de los asesinatos y poder tipificarlos como un feminicidio u homicidio, pues al relacionarlas sin investigación con el crimen organizado, es como justificar la violencia que están viviendo las mujeres en Campeche. Hasta el momento, nuestro Estado suma dos feminicidios en lo que va del 2023, uno en Carmen y otro en Calakmul, y el año pasado se contabilizaron 11 casos. Siempre, lo primero que hay que hacer, desde cuando hay un, digamos, cuando se presenta, digamos, un crimen de alguna mujer, es ir al protocolo, ir al protocolo, porque el protocolo es, digamos, la ruta de seguimiento que te va a dar o que te va a permitir poder realizar como todo el ejercicio de investigación y de sanción. No podemos dar por hecho que el crimen es resultado, el crimen organizado, sin tener previo una investigación. Para esto hay un protocolo, que es el protocolo para, este, pues justo para identificar, ¿no? Tiene una serie de parámetros. Es como justificar la violencia que se está, que están viviendo pues las mujeres, ¿no?